La Ciudad Politécnica de la Innovación albergó la sexta edición de los premios de la Red de Parques Científicos Valencianos, en la que nueve empresas resultaron galardonadas. Veracian Labs lo fue en la categoría de Startup. Confirmar que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, que estamos brindando una solución buena para las personas, que queremos llegar a ampliar la cuota de mercado, tanto aquí en España como internacionalmente, y que queremos seguir cumpliendo muchos más objetivos con el respaldo de las entidades gubernamentales que tenemos. Esta tecnológica, surgida en la UPV, desarrolla e implanta soluciones de software para la identificación segura de personas y apunta alto en plena fase de crecimiento. Nuestro próximo reto es entrar al mercado indio. Estamos en negociaciones con uno de los partners muy grandes y una farmacéutica que hace la mayor producción de vacunas a nivel de la India y a nivel mundial y estamos esperando llegar a ese logro. Siete de los nueve premios que se concedieron fueron a parar a empresas surgidas o vinculadas en mayor o menor medida a la UPV. Además de Veracial, Keyronix, Scale Nanotech, Green Enterprise, Global Omnium, CalSense y Corify Care. Nos hace mucha ilusión. Nosotros somos spin-off de la Politécnica Valencia y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el ver cómo el ecosistema valenciano de empresas que tienen relación con la ciencia, con la universidad y con los parques tecnológicos crece y crece, creo que es un orgullo y como una pequeña parte de ellos estamos muy contentos. La finalidad de estos premios es reconocer la actividad de iniciativas emprendedoras y empresariales atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno. Ahí la Universidad Politécnica como tecnológica, Primera Tecnológica de España, Universidad Pública, estamos comprometidos con eso y tenemos que ser protagonistas de liderar la transformación del tejido económico valenciano. Vamos a transformar conocimiento en valor y eso lo celebramos hoy con la entrega de premios. Los parques científicos valencianos son un instrumento fundamental para el desarrollo del tejido económico basado en el conocimiento. Los parques científicos indudablemente tienen que reivindicar su posición en esa labor de transferencia tan importante en innovación que es la única vía que tenemos para competir, como todos sabemos, y yo la verdad es que sinceramente lo que estoy es abrumado de la calidad de los proyectos. Las cinco universidades públicas valencianas están integradas en la red de parques científicos valencianos. La flexibilidad porque nuestra... La flexibilidad porque nuestra...